Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno a los dos andau con amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que paso no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal a esta duda Que iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que paso no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y ahí me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y enredé, en RD Después de tanto trago que paso no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y ahí me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD